Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estoy en el momento que estoy viendo en el taller. ¿Bien? Ok, hoy tenía ganas de comentarles algo. ¿Bien? Porque me encontré con una persona aquí en comentarios preguntándome... Vamos a tratar de leer lo que él me pregunta y vamos a tratar de desesperar qué es lo que quiso hacer. Pero bueno, ¿qué es lo que me quiso comentar? Esto particularmente yo lo dejé para un comentario de esta forma porque es un poco largo la explicación para dársela en un comentario. ¿Bien? Ok. El taller es lo siguiente. La persona me dice lo siguiente. El comentario me hace Alex Natashael Zinich. Hola genio, geniales tus videos. Necesitaría que me subieras, me dedico a la producción musical. Tengo una MacBook Pro con un i5 2.4 GHz y 6 GB de RAM. Y un PC con un Core i5 de sexta generación, 6 GB de RAM de DR4. Y una GTX 1050. Deberías cambiarla por una iMac 2012 con 16 GB de RAM, 3.4 GHz y 10.000 pesos arriba. ¿Estaría haciendo negocio o estaría perdiendo plata? Después particularmente me dice más abajo, me dice que la MacBook Pro que el tiene es una Late 2011. O sea, estamos hablando de una computadora que tiene un procesador de segunda generación. Un i5 segunda generación. Pero el detalle es, tenés una computadora de sexta generación y una MacBook Pro de segunda generación. ¿Bien? O sea, con un i5 de segunda generación. ¿Bien? Y lo querés cambiar por una iMac. ¿Bien? Y encima poner plata arriba. Es algo que no, 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 no me entra en la cabeza particularmente. Porque es una muy, muy buena inversión. Empecemos explicando que la torre que tú tenés, tenés un i5 de sexta generación y 6 GB de memoria. ¿Bien? Vamos a ver a cuánto puedes ampliar esa PC. Esa PC particularmente tú la puedes ampliar hasta un Core i7 7700. ¿Bien? Estamos hablando de un procesador de 8 hilos y 4 núcleos. ¿Bien? Porque es sexta generación, pero las mother que soportan sexta generación también soportan séptima. ¿Bien? Y seguramente vas a poder ponerle hasta 32 GB de memoria y más también. No me decís particularmente que mother tiene, pero si tú tenés una mother, si tú tenés dos dims, ahora tú tenés dos dims de 8 GB, ¿bien? Puedes sacar esos dos dims de 8 GB y poner dos dims de 16 GB. De ganar 32. Asumiendo que tenés una mother básica que tenga solamente dos dims. Si tenés una mother que tiene cuatro dims, podrías poner otras dos dims de 8 GB, ¿bien? Por ejemplo. Y lograr 22 GB. Y seguramente podés hasta 64 GB. Te digo, para mí, básicamente podés poner 16 GB, máximo, mínimo 32 GB. O sea, cambiar esos 16 GB que tú tenés ahora por 2 de 16 GB y tener 32 GB. O, en el caso de que tengas cuatro dims de memoria, podés poner hasta 64 GB de memoria RAM. ¿Bien? Y podrías poner incluso hasta un Core i7 de septima generación. Un Core i7 de 8 hilos y 4 núcleos. ¿Bien? Hasta veamos bien. Estamos hablando de que, particularmente, ahí en este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con procesador, estarías básicamente por encima de prácticamente todas las iMac que hay hasta el día de hoy. ¿Bien? La única que yo recuerdo, que la única iMac que yo recuerdo, la iMac normal, que yo sé que tiene, que sería un salto para ti, sería una iMac 2019. ¿Bien? Estamos hablando de una computadora que tenga menos de dos años. Una computadora que tiene menos de dos años. Ahí, para que te des una idea, la 2017, por ejemplo, la iMac 2017, trae procesadores de séptima generación. ¿Bien? La iMac 2017, podrías llevarla hasta un i7... Podrías tener hasta un i7-7700. ¿Qué es lo mismo que vas a poder tener tú en tu computadora? ¿Bien? En vez de comprar, de dar, entregar mi torre y entregar una portátil y además poner plata arriba. ¿Bien? Por un i7, como máximo, un i7-7700, yo particularmente gastaría ese dinero en comprar ese i7-7700 y ponérsela a la torre que ya tenés. ¿Y en cuanto tú me decís que tiene una GTX 1050 Ti? Bueno, esa madre, seguramente, si no querés hacer un cuello botella, con i7-7700 y 32 GB de memoria, seguramente le vas a poder poner una 1080 Ti o hasta una RTX 2070. Yo pienso que con una 2080 ya podías, en algún momento, poder llegar a tener un cuello botella. Por lo tanto, hasta una 2070. Estamos hablando de que a esa computadora que tú tenés, poniéndole un poco de dinero arriba, podés tener una máquina mucho mejor. Ahora, por el lado de que tú me decís, de la parte de producción musical, yo entiendo que por producción musical se utiliza Mac o se usa OSX. Obviamente, yo particularmente, si tuviera que elegir para hacer producción musical, utilizaría o Linux, que tiene un carnet de baja latencia, o Mac OS. O OSX, en este caso, que tiene un carnet muy bueno. Por ese lado, lo entiendo. Pero recordemos que se puede hacer un Hackintosh. Estamos hablando de que tú tenés una máquina que es Intel. Entonces, podrías utilizar un Hackintosh que los Hackintosh funcionan muy bien con Intel, los procesadores Intel, básicamente. Si tú me dijeras un Ryzen, sería un poco más complicado porque tendrías que encontrar, o sea, como Apple no tiene soporte para Ryzen, a día de hoy todavía no tiene, porque no usa procesadores Ryzen, entonces sería más complicado, tenés que conseguir, de alguna forma, conseguir la compatibilidad con los procesadores de AMD. Estamos hablando de compatibilidad al 100%, ¿bien? Recordemos que a día de hoy, expliquemos esta cosa, a día de hoy, la diferencia que hay entre una computadora, una PC y una Mac, ¿bien? Sería el sistema operativo, poca cosa más realmente. Porque después utiliza lo que son MADERS, o sea, MADERS, memoria y procesadores, son los mismos que se utilizan en Intel. ¿Bien? Lo único que cambia, estás cambiando, es, ya le digo, el sistema operativo. Y el sistema operativo hay formas de ponerlo en, entonces, como es el mismo núcleo, básicamente, el kernel es la misma tecnología. O sea, eso no pasaba antes. Antes tú tenías que Mac utilizaba procesadores PowerPC. Los procesadores PowerPC no son arquitectura, no son la misma arquitectura que los procesadores de Intel, ¿bien? Como no era la misma arquitectura, no se podía poner. Tú tenías una computadora que era una G4, una G5 o algo por el estilo, que tuviera procesadores PowerPC, no ibas a poder ponerle un sistema operativo Windows, por ejemplo, o no ibas a poder poner ese sistema operativo en una torre porque eran diferentes arquitecturas. No se podía, básicamente. Ahora, a día de hoy, no. A día de hoy, como ambas utilizan la misma arquitectura, ¿bien? Hay formas de que, de forma no muy legal, pero que se puede hacer, se puede poner un sistema operativo de Apple, en este caso un OSX, en una PC de escritorio, una PC normal, ¿bien? Salido, detalles, eso es... Tú me decís que tú tenés una portátil y tenés una... Y tenés una torre y querés cambiar eso por un iMac. ¿Bien? Para quienes no sepan, las iMac son las All-in-One de Mac, básicamente, ¿no? O sea, de Apple. Es una All-in-One, es básicamente, es un monitor que no tiene... O sea, que... O sea, todo está dentro del monitor, básicamente. ¿Bien? Ocupa muy poco espacio, ocupa el espacio, básicamente, físico, solamente del monitor. Con un poquito de profundidad, a día de hoy son bastante finitos, igualmente. Pero nada más. Las iMac tienen una gran limitante. Tienen varias limitaciones. La primera es el hecho de la expansión. En el caso de las iMac, en particularmente, tú tenés un solo procesador, ¿bien? Perdón, tenés un solo disco duro, y podés llegar a un segundo disco duro, que sería removiendo disquetera. Perdón, en este caso, la lectora. Removiendo la lectora, y en ese lugar ponés un segundo disco. Por ejemplo, en cambio, en una torre, en una torre de PC, tú podés tener el límite de discos, es el límite que te dé la madre, básicamente. Por ejemplo, si tú tenés una madre que tiene 6 SATA, por ejemplo. O que tiene 4 SATA, si tiene un M.2, o 12 M.2, o lo que sea, podés tener hasta 6 o más discos, por ejemplo. Podrías tener. Incluso también, si tenés un adaptador PCI Express, que te saque SATA, o que te dé un M.2, podrías tener incluso más discos todavía. Discos SATA, o discos, o sea, M.2, o lo que sea. Pero, digamos de esta forma, lo normal es que una torre, lo mínimo que tengas son soportes para 4 discos, que serían entre discos y unidades de almacenamiento. ¿Bien? O sea, entre unidades de almacenamiento y lectoras, por ejemplo. Pero, ponele, una PC normal, básica, tú le podés, con una madre de entrada, digamos, baja de entrada, vas a poder tener 4 discos duros, básicamente. Y en producción musical, el detalle es que, en producción musical, tú precisás espacio, precisás almacenamiento. Porque yo sé, a ver, yo particularmente sé lo que pesan los proyectos. ¿Bien? Yo, por ejemplo, yo tengo, en Sonar, por ejemplo, yo tenía unos proyectos en Sonar 9, ¿ceno no lo normal? Sí, Sonar 9, que eran dos canciones nada más, eran dos canciones, y que habían pocas pistas de audio, y pesaba 2 gigas. Dos canciones nada más. Dos canciones con pistas, con pocas pistas, realmente. En producción musical tú podés hacer, particularmente, yo podría hacer una banda normal, o sea, una producción de un disco, por ejemplo, o de, o de, o de varias, un demo, por ejemplo, con, una banda de 6 integrantes, por ejemplo, podría pesar, sin ningún problema, 10, 15 gigas. Sin ningún problema. 10, 15 gigas, una sola, una sola producción. ¿Bien? Y después, después de todo eso, yo tengo que, además, tengo que ir editando, y cada vez, va a ir pesando más todavía. Entonces, en producción musical se necesita mucho espacio. ¿Bien? Entonces, tú para la producción musical tenés que tener en cuenta eso también. Tenés que tener en cuenta que vas a precisar espacio, inevitablemente. Vas a precisar espacio, inevitablemente, no te queda otra. ¿Bien? Y no sería lo más recomendable tener un disco externo. Un disco externo sería para tener los respaldos de esa información. Pero no los, o sea, tú, yo particularmente, cuando estoy haciendo una producción musical, no puedo tomar el video, o sea, no puedo tomar el audio de un disco externo, básicamente. Porque se pertenece a referencias y es complicado. Entonces, lo que es la información la tenés que tener en el disco interno sí o sí, inevitablemente, no te queda otra. ¿Bien? ¿Puedes tener un disco externo? Sí, para guardar espaldos. ¿Entienden? En cuanto les digo, hablamos solamente de lo que es expansión de disco duro. Pero después también tendríamos que comentar también las gráficas las vamos a poder poner. No sé si una iMac, por ejemplo, una iMac, la vamos a poder poner, por ejemplo, una gráfica muy grande tampoco. No, y tampoco. A ver, a ver. El detalle es que, estamos partiendo la base de que tú tenés una 1050 Ti. Y tú, para hacer un salto a una computadora nueva, tendría que tener, esa computadora tendría que tener una gráfica mejor que una 1050 Ti. ¿Bien? Y hasta donde yo tengo, hasta donde yo tengo sabido, por ejemplo, la, por ejemplo, las, las iMac, las últimas iMacs salieron con una RX 580, una RX 580X. Y después salió una, creo que también venía con una especie de Vega 64 o algo por el estilo. ¿Bien? Pero esas son gráficas bastante, o sea, esas versiones con la Vega 64 eran un poco más caras también. Entonces, y una Vega 64 no es una 2070, no es una 2080 Ti, por ejemplo. Entonces, de la 580 a la 1050 Ti habría una diferencia, sí, habría una diferencia. Pero no te pienses que es mucho tampoco. ¿Bien? Y a ti también particularmente, si es para producción musical, tú no precisás, no precisás mucha gráfica tampoco. ¿Bien? De hecho, para producción musical, lo que más precisaría sería memoria, procesador y almacenamiento. Es lo que más precisás realmente. Yo, veas por donde lo veas, no es, no me sale rentable una iMac. Una iMac, más que nada eso, el detalle es eso, es que estamos hablando de que tú tenés una computadora que es bastante reciente, que es actualizable, bastante actualizable. Y estarías pasando algo que es de tamaño pequeño, o sea, de formato compacto. ¿Bien? Porque había poco espacio, pero que a la larga termina saliendo más caro. En el único momento que yo siento que se justificaría tener una iMac, es si tú tenés un, por ejemplo, tenés un cubículo. ¿Bien? O si tú tenés un lugar pequeñito donde tú podés poner tu computadora. ¿Bien? Así que si tú tuvieras una mesa de medio metro por medio metro, por ejemplo, y es el único lugar donde puedo comer la computadora, ahí se justificaría tener una iMac. ¿Bien? Pero incluso, si tú tenés eso, seguramente lo que podés hacer es que si tenés una mesita que está a esta altura, podés hacer ponerle un estantecito abajo a esa mesa, y en ese estantecito ponés una torre. Estamos en la misma. Más allá del apartado estético, de lo bonito que se puede ver una iMac, o el Clus, o el monitor, quizás el monitor 4K que pueda tener, o cosas por el estilo, no es algo que vale mucho la pena tampoco. Bien, yo te entiendo si tú me decís, bueno, me voy a comprar una iMac. Yo, de la única forma que utilifico a día de hoy, una, por ejemplo, comprar una Mac, sería, ok, me compré una Mac de hace unos cuantos años atrás, ¿bien? Muy barata, muy barata, la compro muy barata, acá por ejemplo, aquí se consigue por 4.000 pesos. Acá se consigue un Mac Pro, ni siquiera iMac, un Mac Pro, ni siquiera iMac, sino Mac Pro, una Mac Pro por 4.000 pesos. Y después le pongo un poquito de plata arriba, a esa Mac Pro, ¿bien? Una Mac Pro 2009, 2011 o 2006, lo que sea. Y gastando poco dinero, tengo muy buen rendimiento. ¿Bien? Si yo tengo, me vale 4.000 pesos la torre, y después le puedo poner, no sé, 10.000 pesos arriba, que sería más o menos unos 14.000 pesos uruguayos, cosas por el estilo. Con poco dinero, tengo un rendimiento muy, muy bueno. ¿Bien? Porque, por ejemplo, las Mac Pro, antes, por ejemplo, las Mac Pro, son mother, son mother que tienen dos procesadores, no uno, tienen dos procesadores. Entonces yo voy a ganar una Mac Pro, por ejemplo, 2009, ¿bien? Una Mac Pro 2009, y le puedo poner dos Xeon de cuatro hilos, o de seis hilos, por ejemplo. O seis núcleos, perdón. De seis núcleos, o seis hilos, incluso. ¿Bien? Entonces tendría un procesador gigantesco. Tiene una cantidad de procesamiento bruto muy, muy grande. ¿Bien? Y entonces podría, o sea, se podría compensar. En ese caso, sí. Porque tendrías un, tendrías, ya leo, tendrías una máquina con 12 núcleos y 24 hilos, por ejemplo. ¿Bien? Y no tendrías gastar demasiado dinero tampoco. Y después a esa máquina, por ejemplo, le podrías poner una gráfica, como sé, ponerle dos gráficas. Conseguir algunas gráficas más o menos potentes desde hace un par de años. Como poder ser, no sé, no sé, en el 780, o algo por estilo. ¿Bien? En el 780, particularmente, se consiguen bastante económicas, de segunda mano. Y, pues, por ejemplo, incluso hasta, creo que hasta 32 gigas de memoria, una cosa por estilo. Entonces, con muy poco dinero, podrías hacer, o sea, gastando muy poco dinero, realmente. Yo le digo, supongo yo que capaz gastando 20.000 pesos uruguayos, más o menos, unos 20.000 pesos uruguayos. Agarrando una computadora de 2009 o 2010, ¿bien? Podés hacer una PC de alto rendimiento, básicamente. Incluso para jugar y para un montón de cosas. Bien, para la productividad también, pues, tendríamos hablando de muchos núcleos, muchos hilos, muchos hilos, muchos núcleos, mucha memoria. Y tener una gráfica bastante poderosa también. ¿Bien? En ese caso, sí vale la pena. Pero comprarte una gráfica, una PC actual, teniendo detalles, en mi caso particularmente, es el detalle, es que tú me estás diciendo que ya tenés una computadora buena. Y una computadora muy mejorable. Que se puede mejorar bastante. Puedes saltar desde sexta generación hasta séptima. Y poner un procesador bastante bueno. Y podés ponerle una gráfica muy grande también. En vez de gastarte esos 10.000 pesos, o lo que sea, que te vas a gastar. Yo particularmente, si tú lo que querés es vender esas dos cosas y quedarte con una sola. Yo particularmente lo que haría sería, vendría Mac Pro, básicamente la Mac Pro. Que las Mac Pro se venden muy bien de segunda mano. Se venden a muy buen precio de segunda mano. Y con lo que vendo la Mac Pro, gastaría eso en ponerle más procesador, cambiar el procesador, ponerle más memoria y ponerle una gráfica mejor al actor que tú ya tenés. ¿Se entiende? A veces es eso. Ok, tú me decís, las Mac Pro valen muy caras. Sí, valen muy caras. Pero en este caso, el detalle es que, en parte, cuando estás comprando algo de Apple, estás comprando la marca. Estás comprando la marca. Bien, estás comprando un buen gabinete. Un gabinete de muy... Por ejemplo, las Mac Pro, antes del 2012, creo que era. Era un gabinete que estaba genial. A mí me encanta el gabinete de la Mac Pro. ¿Bien? Estás comprando un muy buen chasis, un muy buen gabinete. Estás comprando una madre de muy buena gama. Estás comprando un procesador, seguramente también de alta gama. Pero también estás comprando, en parte, estás comprando. Estás pagando muy caro el sistema operativo y estás pagando muy cara, en este caso, el servicio técnico. O en este caso, también, el hecho de la marca. Estás vendiendo la marca, en parte. ¿Bien? Si tú tenés millones de pesos. Si tú tenés... Si tú puedes decir, bueno, me gasto 6 mil dólares en comprarme una Mac Pro. O, en este caso, una iMac. Y si a ti te gusta, ¡hacelo! Pero, tené en cuenta que no es un buen negocio. Estás comprando, en parte, estás comprando mucho de lo que estás comprando. En ese precio es marketing. ¿Bien? Armar una PC con requisitos similares, que no sea de iMac, solo por... Que no sea una computadora de Apple, al fin y al cabo, sale mucho menos. ¿Bien? Termina saliendo un puño menos. Yo te digo, estás pagando un sobreprecio por... La marca... Y por el sistema operativo. El sueño operativo se puede conseguir. Y bueno, la marca, bueno... Eso sí. Bueno, ahora sí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.